Tengo aquí sentados muchos pecadores que ahora siempre presionan y se contó a ella como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprender la ley verdadera y ando coqueteando con cualquier quimera pongan pues muchísima atención y aprendense con esta elección ¡Adiós! ¡Oh, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!